¿Cómo es posible que va a venir a remeter aquí, a remeter a la comunidad con los vecinos? Porque le están reclamando, no pidiéndole, reclamándole la alimentación. La alimentación es un derecho sagrado dentro de la Constitución, repartado por los derechos humanos. Entonces, de esa manera, y no solo eso, ya han venido dos veces. La otra vez, hace como un mes, vinieron, rompieron techo, apurrearon gente, hicieron lo que le dieron la gana. Este lunes fue la segunda oportunidad. Este lunes fue el segundo episodio que se sucede ahí. Entonces, desde aquí, yo le mando mi saludo a ese señor, pero también lo mando a Baja La Guardia. Aquí tenemos otro problema, por eso es que lo estamos haciendo hoy, tenemos otro problema. La retaliación de ellos, entrase para el barrio, pregunta cuál fue eso. Es decir, que un ciudadano que está en una congregación no tiene derecho a utilizar una cámara. Tiene derecho. Tiene derecho a utilizar su cámara y fotografiar a quien le den la gana, porque ellos también lo hicieron. Como había un ciudadano, dos ciudadanos, tres con una hembra, que tiraban fotos, ya ellos en el momento se la pasaban allá. Allá, allá. ¿Qué hicimos los vecinos? De inmediatamente, cuando hicimos esa señal, mandamos a reguardar a esos vecinos, porque si lo agarran, lo van a matar. Claro. ¡Suscríbete al canal!